Oficio de Lectura Sábado, después de Ceniza Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? ¿Que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? ¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras! Pues no te abrí ¡Qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras! ¿Cuántas veces el ángel me decía Alma, asómate ahora a la ventana? Verás con cuánto amor llamar porfía Y cuántas hermosuras soberana Mañana le abriremos respondía Para lo mismo responder mañana Amén Salmodia El Señor los rescató de la opresión Salmo 77 Versículos 40 al 72 Cuarta parte ¿Qué rebeldes fueron en el desierto? Enojando a Dios en la estepa Volvían a tentar a Dios A irritar al Santo de Israel Sin acordarse de aquella mano Que un día los rescató de la opresión Cuando hizo prodigios en Egipto Portentos en el campo de Soán Cuando convirtió en sangre los canales Y los arroyos Para que no bebieran Cuando les mandó tábanos que les picasen Y ranas que los hostigasen Cuando entregó a la langosta sus cosechas Y al saltamontes el fruto de sus sudores Cuando aplastó con granizo sus viñedos Y con escarcha sus higueras Cuando entregó sus ganados al pedrisco Y al rayo sus rebaños Cuando lanzó contra ellos El incendio de su ira Su cólera Su furor Su indignación Y despachando a los siniestros mensajeros Dio curso libre a su ira No los salvó de la muerte Entregó sus vidas a la peste Cuando hirió a los primogénitos en Egipto A las primicias de la virilidad En las tiendas de Cam Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor los rescató de la opresión Los hizo llegar el Señor Hasta el monte que su diestra Había adquirido Salmo 77 Quinta parte Sacó como un rebaño a su pueblo Los guió como un hato por el desierto Los condujo seguros sin alarmas Mientras el mar cubría a sus enemigos Los hizo entrar por las santas fronteras Hasta el monte que su diestra había adquirido Ante ellos rechazó a las naciones Les asignó por suerte su heredad Instaló en sus tiendas A las tribus de Israel Por ellos Tentaron a Dios Altísimo Y se rebelaron Negándose A guardar sus preceptos Desertaron Y traicionaron Como sus padres Fallaron como un arco engañoso Con sus altosanos Lo irritaban Con sus ídolos Provocaban sus celos Dios lo oyó Y se indignó Y rechazó totalmente a Israel Abandonó su morada de Silo La tienda en que habitaba Con los hombres Abandonó sus valientes Al cautiverio Su orgullo A las manos enemigas Entregó su pueblo a la espada Encolerizado contra su heredad El fuego devoraba a los jóvenes Y las novias Ya no tenían cantos Los sacerdotes caían a espada Y sus viudas No los lloraban Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Los hizo llegar el Señor Hasta el monte Que su diestra Había adquirido Escogió a la tribu de Judá Y eligió a David su siervo Para pastorear a Israel Su heredad Salmo 77 Sexta parte Pero el Señor Se despertó Como de un sueño Como un soldado Vencido por el vino Y dio al enemigo En la espalda Infligiéndole Una derrota perdurable Repudió las tiendas Repudió las tiendas de José No escogió la tribu de Efraín Escogió la tribu de Judá Y el monte Sion Su preferido Construyó su santuario Como el cielo Como a la tierra Lo cimentó para siempre Escogió a David su siervo Lo sacó de los apriscos del rebaño De andar tras las ovejas Lo llevó a pastorear A su pueblo Jacob A Israel su heredad Los pastoreó con corazón íntegro Los guiaba con mano inteligente Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Escogió a la tribu de Judá Y eligió a David su siervo Para pastorear a Israel Su heredad Versículo El que obra la verdad Viene a la luz Y sus obras Quedan de manifiesto Primera lectura Del libro del Deuteronomio Capítulo 5 Versículos 1 al 22 En aquellos días Moisés convocó a los israelitas Y les dijo Escucha Israel Los mandatos y decretos Que hoy te enseño Para que los aprendáis Los guardéis Y los pongáis en práctica El Señor nuestro Dios Hizo alianza con nosotros En el Horeb No hizo esa alianza Con nuestros padres Sino con nosotros Con los que estamos vivos Hoy aquí Cara a cara Habló el Señor Con vosotros En la montaña Desde el fuego Yo mediaba entonces Entre el Señor Y vosotros Anunciándoos La palabra del Señor Porque os daba miedo Aquel fuego Y no subisteis A la montaña El Señor dijo Yo soy El Señor Tu Dios Yo te saqué De Egipto De la esclavitud No tendrás Otros dioses Frente a mí No te harás Ídolos Figura alguna De lo que hay Arriba en el cielo Abajo en la tierra O en el agua Debajo de la tierra No te postrarás Ante ellos Ni les darás culto Porque yo El Señor Tu Dios Soy un Dios Celoso Castigo el pecado De los padres En los hijos Nietos Y bisnietos Cuando me aborrecen Pero actúo Con lealtad Por mil generaciones Cuando me aman Y guardan Mis preceptos No pronunciarás El nombre Del Señor Tu Dios En falso Porque no dejará El Señor Impune A quien pronuncie Su nombre En falso Guarda el día Del sábado Santificándolo Como el Señor Tu Dios Te ha mandado Durante seis días Trabaja Y haz tus tareas Pero el día séptimo Es día de descanso Dedicado al Señor Tu Dios No harás trabajo Alguno Ni tú Ni tu hijo Ni tu hija Ni tu esclavo Ni tu esclava Ni tu buey Ni tu asno Ni tu ganado Ni el forastero Que viva en tus ciudades Para que descansen Como tú El esclavo Y la esclava Recuerda que fuiste Esclavo en Egipto Y que te sacó De allí El Señor Tu Dios Con mano fuerte Y con brazo Extendido Por eso Te manda El Señor Tu Dios Guardar El día Del sábado Honra A tu padre Y a tu madre Como te mandó El Señor Así Se prolongarán Tus días Y te irá Bien En la tierra Que el Señor Tu Dios Te va a dar No matarás Ni cometerás Adulterio Ni robarás Ni darás Testimonio falso Contra tu prójimo Ni pretenderás La mujer De tu prójimo Ni codiciarás Su casa Ni sus tierras Ni su esclavo Ni su esclava Ni su buey Ni su asno Ni nada Que sea de él Estos son los mandamientos Que el Señor Pronunció Con voz potente Ante toda Vuestra asamblea En la montaña Desde el fuego Y los nubarrones Y sin añadir más Los grabó En dos losas De piedra Y me las entregó Responsorio La ley del Señor Es perfecta Y es descanso Del alma El precepto Del Señor Es fiel E instruye Al ignorante La norma Del Señor Es límpida Y da luz A los ojos Quien ama Al prójimo Ya ha cumplido La ley Pues amar Es cumplir La ley Entera La norma Del Señor Es límpida Y da luz A los ojos Segunda lectura Del tratado De San Ireneo Obispo Contra las herejías Nuestro Señor Aquel Que es la palabra De Dios Primero nos ganó Como siervos De Dios Mas para liberarnos Después Tal como dice A sus discípulos Ya no os llamo Siervos Porque el siervo No sabe Lo que hace Su Señor Os he llamado Amigos Porque todo Cuanto me ha Comunicado El Padre Os lo he dado A conocer Y la amistad Divina Es causa De inmortalidad Para todos Los que entran En ella Así pues En el principio Dios plasmó A Adán No porque Tuviese necesidad Del hombre Sino para tener En quien depositar Sus beneficios Pues no solo Antes de la creación De Adán Sino antes De toda la creación El que es la palabra Glorificaba a su padre Permaneciendo en él Y él a su vez Era glorificado Por el padre Como afirma Él mismo Gloríficame Tu padre Con la gloria Que tenía Junto a ti Antes Que el mundo Existiese Y si nos mandó Seguirlo No es porque Necesite De nuestros servicios Sino para que Nosotros Alcancemos Así la salvación Seguir al salvador En efecto Es beneficiarse De la salvación Y seguir a la luz Es recibir la luz Pues los que están En la luz No son los que Iluminan a la luz Sino que la luz Los ilumina Y esclarece A ellos Ya que ellos Nada le añaden Sino que son ellos Los que se benefician De la luz Del mismo modo El servir a Dios Nada le añade A Dios Ni tiene Dios Necesidad alguna De nuestra sumisión Él es por el contrario Quien da la vida La incorrupción Y la gloria eterna A los que le siguen Y sirven Beneficiándolos Por el hecho De seguirlo Y servirlo Sin recibir De ellos Beneficio alguno Ya que es En sí mismo Rico Perfecto Sin que nada Le falte La razón pues Por la que Dios Desea que los hombres Lo sirvan Es su bondad Y misericordia Por las que quiere Beneficiar A los que perseveran En su servicio Pues si Dios No necesita De nadie El hombre En cambio Necesita De la comunión Con Dios En esto consiste La gloria del hombre En perseverar Y permanecer En el servicio De Dios Por esto Por esto El Señor Decía A sus discípulos No me habéis Elegido Vosotros A mí Sino que yo Os he Elegido A vosotros Queriendo Indicar Que no eran Ellos Los que lo Glorificaban Al seguirlo Sino que Siguiendo Al Hijo De Dios Él los Glorificaba A ellos Por esto Añade Quiero que Ellos Estén Conmigo Allí Donde yo Esté Para que Contemplen Mi gloria Responsorio ¿Qué es lo que Te exige El Señor Tu Dios? Que temas Al Señor Tu Dios Y lo ames Que sirvas Al Señor Tu Dios Con todo El corazón Y con Toda El alma Este Es el Es el Principal Y el Primero De los Mandamientos Que temas Al Señor Tu Dios Y lo ames Que sirvas Al Señor Tu Dios Con todo El corazón Y con toda El alma Oración Oración Dios Todo Poderoso Y Eterno Mira Compasivo Nuestra Debilidad Y extiende Sobre Nosotros Tu Mano Para Protegernos Por Nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Bendigamos Al Señor Demos Gracias A Dios De los siglos